La partida es bastante pareja, viene rápidamente Tiger Blue a tomar la punta, ataca Go Gone Gone, se acomoda en el segundo, en el tercero Swagger, en el cuarto viene apareciendo Very Colorful, más atrás aparece Salambo y el 4 Vision of You se ha quedado en la última colocación, Tiger Blue está adelante, ventaja de cuerpo y medio sobre el 5, Go Gone Gone que trata de buscarlo por fuera, en el tercero Swagger, en el cuarto viene apareciendo Salambo, luego se queda Very Colorful y el 4 Vision of You está en el último lugar, 21-2, el parcial para los primeros 400 metros, por fuera el 5, Go Gone Gone por fuera, por dentro el 6, Tiger Blue pelea en el primer lugar, Swagger está tercero, a unos 4 cuerpos cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, domina Tiger Blue con Jaramillo, ataca Go Gone Gone con Omar Hernández por la parte externa, Tiger Blue se defiende por dentro, insiste Go Gone Gone por la parte externa en el tercero Swagger, domina Tiger Blue, insiste para el segundo Go Gone Gone, pero que va, les gana el 6, se les empare Tiger Blue con Emisael Jaramillo, ganó Tiger Blue, segundo Go Gone Gone, tercero Swagger, cuarto Vision of You, quinto para Very Colorful, último para Salambo.